Priorizar la seguridad. Introducción. Le damos la bienvenida a Nesco Resource. Como agencia líder en contratación de personal en el país, ofrecemos oportunidades de empleo desde hace más de 60 años, respaldando a miles de empleadores en lugares de trabajo de todo el país. Ofrecemos oportunidades laborales en espacios de trabajo profesionales y comerciales. Brindamos soporte a industrias grandes y pequeñas, desde logística, fabricación y administración, hasta tecnología de la información, ingeniería y contabilidad. Trabajar de forma segura es una obligación. Nesco Resource y nuestros clientes insisten en priorizar la seguridad. El video que está viendo es una capacitación general en seguridad diseñada para ofrecerle un acercamiento a los aspectos básicos de nuestra filosofía de priorizar la seguridad. No reemplaza la capacitación en seguridad específica de cada centro que recibirá en su lugar de trabajo. Sin embargo, el enfoque de priorizar la seguridad ayudará a evitar que usted o sus colegas sufran accidentes, de ser él que se lesiona en el trabajo. Antes de empezar a trabajar, Nesco le indicará que puede esperar en su primer día de trabajo. Le daremos a conocer las capacitaciones que puede esperar del cliente. Si por alguna razón su lugar de trabajo lo asigna a otra tarea distinta, en especial si es una tarea para la cual no se ha capacitado, notifique a Nesco de inmediato. Sabemos que los trabajadores se lesionan con mayor frecuencia cuando realizan tareas o usan equipos que no les resultan familiares. Por ejemplo, debe capacitarse en su lugar de trabajo si conducirá un monte cargas, para operar equipos motorizados de manipulación o para operar cualquier equipo industrial motorizado. Estas capacitaciones deben ser formales y estar documentadas por el lugar de trabajo. Si debe manejar equipos sin recibir capacitación formal adecuada. Notifique a Nesco de inmediato. No comience a trabajar hasta haber recibido la capacitación para manejar los equipos correctamente. Nesco le agradecerá que informe al respecto. En caso de ser necesario, su lugar de trabajo le ofrecerá el equipo de protección personal o EPP apropiado. El equipo puede incluir estos elementos protección visual, protección auditiva, vestimenta de trabajo de alta visibilidad, calzado de seguridad. U otros equipos de protección personal para el trabajo. La Política de Comunicación de Riesgos de Nesco o Política ASCOM indica que todos los productos químicos deben estar etiquetados y contar con una ficha de datos de seguridad en el lugar de trabajo. Esta ficha indica la información de seguridad de todos los productos químicos que estén en el lugar. También explica cómo actuar en caso de que ocurra un derrame o una interacción humana con el producto químico. Solicite ver dónde se encuentran estas fichas de datos de seguridad. Como parte de su iniciación en el lugar de trabajo, también se le mostrará la ubicación de las rutas de evacuación de emergencia, los extintores, las estaciones para lavarse los ojos, los kits de primeros auxilios y otros datos de seguridad esenciales. Procedimientos ante accidentes En caso de que ocurra un accidente, sin importar si fuera pequeño, se debe contactar con Nesco para garantizar que reciba la atención médica adecuada. Debe comunicarse con la línea de enfermería de Nesco para informar la lesión. La línea de enfermería le proporcionará la atención adecuada y se enfocará en ayudarlo a regresar al trabajo. Nesco tomará la iniciativa para informar e investigar el accidente. Y esperará su total cooperación y asistencia al respecto. Tenga en cuenta que cualquier omisión en el informe oportuno de accidentes a su oficina de Nesco y a su supervisor en el lugar de trabajo puede poner en riesgo su empleo. Riesgos comunes en el lugar de trabajo Su lugar de trabajo debe estar libre de peligros. Si este no es el caso y se siente inseguro por algún motivo, es importante que notifique a la sucursal más cercana de Nesco. Queremos que haga esto. De lo contrario, estaría dejando pasar un posible accidente que podría sucederle a usted o a un colega en el futuro. Es importante estar al tanto de los riesgos comunes que puede encontrar en su lugar de trabajo específico. Pídele a su supervisor en las instalaciones que los indique. Los riesgos variarán por razones obvias, según la industria en la que trabaje. Para evitar distensiones lumbares, esguinces o desgarros musculares, debe seguir las técnicas adecuadas para levantar y manipular objetos en su trabajo. En resumen, primero debe conocer el tamaño de la carga. Sepa hacia dónde debe trasladarla. Manténgase cerca de la carga. Inclínese usando las rodillas y no la espalda. No gire mientras esté llevando una carga. Para evitar cortes y laceraciones, no hagas cortes si no tiene guantes puestos. El lugar de trabajo le proporcionará guantes. Úselos en todo momento. Recuerde siempre realizar cortes lejos de su cuerpo. Para evitar resbalones, tropiezos y caídas, se deben poner en práctica procedimientos adecuados de limpieza. Limpia los materiales derramados como el aceite o el agua de inmediato. Mantenga los pasillos y las áreas de trabajo libres de materiales y equipos, en especial de residuos. Preste especial atención a las mangueras y los cables que pueden obstruir su lugar de trabajo. Reglas de seguridad del sitio. Debe seguir todas las reglas de seguridad del sitio y respetar todas las señalaciones. Nunca use equipos sin autorización. Nunca realice el mantenimiento de una máquina mientras esté en funcionamiento. Ignorar las protecciones es una importante causa de lesiones graves. Nunca interfiera con las protecciones de las máquinas. De lo contrario, puede ser despedido. Si puede atravesar una protección por arriba, por debajo, o si puede rodearla, significa que la protección no es la adecuada. Es posible que en su lugar de trabajo, deba realizar los procedimientos de bloqueo y etiquetado LOTO. Nesco debe advertirle que esos procedimientos LOTO se incluyen en su tarea laboral y el lugar de trabajo debe brindarle capacitación. Comuníquese con Nesco si no recibe esta capacitación. Toda persona que trabaje en el área de bloqueo debe estar informada. Se debe neutralizar la energía en el origen. Las fuentes de energía se bloquean con candados específicos y luego se etiquetan. Este procedimiento LOTO debe llevarse a cabo primero al trabajar en una máquina. Siga todos los procedimientos y las reglas que se le indiquen sin excepción alguna. Mantenga su espacio de trabajo en orden y cumpla con los procedimientos de eliminación de residuos. Use las áreas de descanso designadas. Si consume drogas o alcohol en el trabajo, se le despedirá de inmediato. No se permite portar armas de fuego. Solo puede usar teléfonos celulares en las áreas autorizadas y según las normas de nuestro cliente. Siempre apégase a los pasillos designados. Use el calzado adecuado. Use los pasamanos provistos. Camine y no corras mientras esté en las instalaciones. Lo que esperamos de usted. Si nota que algo no está bien o no es seguro, o si nota una situación posiblemente peligrosa, o es testigo de un accidente, o incluso de un casi accidente, o si se le pide que haga una tarea que considera potencialmente insegura, debe expresarse e informar al supervisor del establecimiento y a su representante de Nesco. De esta forma, estará priorizando la seguridad al accionar para evitar que suceda un accidente en el futuro. Debe informar incluso aspectos que parezcan menores. Por ejemplo, si nota problemas de limpieza del turno anterior, o si ve movimientos irregulares o peligrosos en personas que se retiran o ingresan a trabajar, o incluso si su espacio de trabajo está organizado de una forma diferente a la del día anterior, debe informarlo. Nesco le agradecerá, ya que ayudará a prevenir futuros accidentes y a evitar las terribles consecuencias que pueden ocasionar. Priorizar la seguridad también significa estar consciente de su alrededor y notar lo que están haciendo otras personas. Tenga en mente que nadie más actúa como usted. Todos pensamos, actuamos y nos comportamos de formas distintas. No tolere las conductas peligrosas. No haga excepciones sin importar de quién se trate. Priorice la seguridad de forma integral en cada aspecto de su vida. Uno no planea tener un accidente automovilístico al ir al trabajo. Sin embargo, tomamos precauciones para conducir con cuidado a diario y así minimizar la probabilidad de tener un accidente. Lo mismo se aplica en el trabajo. Priorice la seguridad. Resumen Nos encanta proteger a los empleados y es increíble que ahora sea parte de nuestro equipo, parte de nuestra familia de Nesco. A cambio, esperamos que priorice la seguridad cada día en el trabajo. Cuando prioriza la seguridad, protege a todos. Serás apreciado por ello.